Continúan los ciudadanos estableciendo posición ante la convocatoria a huelga los días 12 y 13 de junio en este municipio de San Francisco de Macorís. Sí, porque aquí no hay gobierno ni nada, aquí lo que hay es un parásito sentado ahí. Bueno, hay que apoyar a la huelga porque esto es lo que está pasando en este país, es algo que no se vea sentido nunca. No señor, porque nosotros los pobres vivamos de la calle, nosotros los infelices. 100% porque todas las demandas que están dentro de este volante son justas y por un aclarecimiento de la muerte de nuestro compañero Vladimir Valdera. Bueno, todavía no he pensado en eso. Claro, porque es justa la huelga, se merece la huelga, hay que hacerla 12 y 13. De su lado, el dirigente Ariel Paulino ratificó el llamado y no descarta que otros municipios puedan unirse a dicha convocatoria. Que Las Guaranas ya hizo su anuncio público con el Movimiento Social Popular de San Francisco, que se irá a paro también por su demanda y exigiendo justicia para Bladis, pero que también Salcedo se está preparando para irse a paro 2 y 3, exigiendo las reivindicaciones de Salcedo, pero también exigiendo la destitución de Reyes y Victorios por el asesinato del compañero Vladimir Antigo Valdera, que él se ha hecho cómplice por actuar de espalda a este caso y cubrir bajo su manto al policía que le cegó la vida a Bladis. Nosotros decimos que la huelga va, llamamos a todo el pueblo a respaldarla, a los estudiantes, a los choferes, a los comerciantes, porque es un justo paro y queremos aclararles que este volante es el volante que anda en las calles ya por parte nuestra y este volante le está diciendo a la bocina del gobierno que la huelga va y que no hay marcha atrás. De la única manera que la huelga tiene marcha atrás es si se llevan el fiscal policía de este pueblo o si presentan en los tribunales policía que asesinó al otro compañero Vladimir Antigo Valdera. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.